Bienvenidos a este nuevo video, ¿Quién no recuerda a Windows Vista? Apuesto que la mayoría de ustedes, así sea por puro odio, lo recordaran, y por mucho que les pueda sorprender, hay quienes lo recuerdan con cariño y quizás hasta todavía lo usen, ya que si hay algo variado en este mundo son los gustos, este sistema operativo fue uno de los peores fracasos de Microsoft, por lo que es un gusto para mi presentarles ¿Por que fracasó Windows Vista? Primero que nada es mi deseo compartirles la experiencia que yo tuve con este sistema, usando los ahorros de mi primer trabajo, mucho antes de decidirme entrar a la universidad, adquirí mi primer computador propio, una laptop Toshiba satélite, y a que no adivinan con que sistema venia, con Windows Vista Home Premium, la historia a partir de aquí va a sorprender a muchos, lo use por mas de un año sin ningún problema, hice de todo en esa maquina, desde jugar hasta programar, sin embargo no puedo decir que me gustase, tampoco lo contrario, simplemente me servía. Mi única rabia fue descubrir que los usuarios de la versión Home Premium no disfrutarían de la actualización gratuita a Windows 7, así que este, tuve que instalarlo por mi cuenta, Windows 7 si fue amor a primera vista, amor que duró hasta que conocí Windows 10, estoy seguro de que varios me comentaran que pasaron por situaciones similares, que usaron Windows Vista sin problema alguno, pero la realidad es que para la mayoría ese no fue el caso, a modo de top vamos a repasar las razones, en mi opinión las mas importantes, quisieron fracasar a este sistema. Número 4 la falta de compatibilidad con drivers y software, en muchos casos estos tenían que ser escritos desde cero, situación que fue problemática especialmente para empresas, no es lo mismo actualizar el sistema operativo y software de una sola computadora, que las 10 o 100 que pueda tener una compañía, por ejemplo el departamento de transporte de los Estados Unidos, prohibió a sus trabajadores actualizar a vista, también el centro médico de la Universidad de Pittsburgh informó que la actualización a vista estaba muy atrasada, porque el software que utilizaban para llevar el control de pacientes no era compatible con este. Número 3 la costumbre de XP, la gente estaba demasiado acostumbrada a Windows XP, y no es para menos, el tiempo transcurrido entre XP y Vista fue el mayor en la historia de lanzamientos por parte de Microsoft, esto se debió en parte a retrasos en el lanzamiento de Windows Vista debido al mítico reinicio en el desarrollo. Si deseas saber porque Windows XP duró tanto tiempo te invito a ver este video, cuyo enlace te dejo en la descripción. Número 2 Promesas no cumplidas Mientras duró el desarrollo de Windows Vista este tuvo el nombre código de Longhorn, y esta versión experimental, en la primera mitad de su desarrollo era algo diferente e incluía características no presentes en la versión final de Vista, por ejemplo el sistema de archivos WinFS, que dotaba al explorador de Windows de capacidades propias de una base de datos, esto decepcionó a muchos, convirtiéndolo en un sistema de promesas incumplidas, estas primeras versiones de Windows Longhorn, fueron desechas y el desarrollo reiniciado, siendo esta una de las causas por las cuales algunas de sus características no estuvieron presentes en Vista. Este reinicio convirtió a Longhorn en un mito, llegando muchos a pensar que si este no hubiera sido reiniciado, quizás no hubiera sido un fracaso, si deseas probar las últimas betas de Longhorn, te dejo un enlace en la descripción, por favor usa máquinas virtuales. Llegamos al puesto número 1, la principal razón debe obviamente ser algo fundamental a nivel de usuario. Número 1 El bajo rendimiento Windows Vista simplemente pedía demasiados recursos, muy superior al promedio existente en la época, la mayoría de los equipos nuevos, por ejemplo venían con 512 de ram, eso para Vista era poco, dentro de los requisitos mínimos pero fuera de los recomendados. El resultado, máquinas lentas, juegos con lag y un gran etc. Como siempre que conclusiones podemos sacar, estoy seguro de que muchos pasaron por una situación similar a la mía, en donde Vista funcionó sin mayores problemas, esto a mi lo que me muestra es lo grande que es el mundo del software, y la pequeña visión que tenemos del mismo cuando se es usuario doméstico, como yo lo era en aquella época. Otra cosa que puedo notar es como varios de los fracasos de Microsoft se debieron a que se adelantaron mucho, por ejemplo si Windows Vista saliera a la venta hoy, no se consideraría un sistema que pida muchos recursos, ya que las máquinas actuales perfectamente pueden manejarlo. Pero ahora es tu turno, ¿Cuál fue tu experiencia con Windows Vista? ¿Qué tipo de actividades realizabas? Respóndeme a estas preguntas en los comentarios, no te vayas todavía, regálame un like en mi página de Facebook, ayúdame a crecer para que pueda hacer mas videos como este, si el video te gustó haz clic en el pulgar arriba, suscríbete haciendo clic por aquí, luego recuerda hacer clic en la campanita para que no te pierdas ni un solo video nuevo, yo me llamo Giovanni y gracias por pasarte por mi canal.